La Fundación Espino la Solidaria es una ONG que surge desde el carisma de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón y que promueve e intenta ayudar a niños y a jóvenes de escasos recursos en su educación. La Fundación Espino la Solidaria considera que la educación es el motor de transformación de las realidades personales y sociales. ¿Cómo los ayuda? Desde poder ir a la escuela o a la universidad becando con proyectos, con útiles, acondicionando los edificios y tiene su sede en España, o sea en Madrid, porque es donde está la sede de la Congregación de Esclavas del Divino Corazón pero se trabaja en forma mancomunada en todos los países donde la congregación tiene sus centros educativos. Bien. Ustedes vienen realizando distintas acciones a lo largo del tiempo para contribuir con esta Fundación. Sí, participamos de las distintas campañas que hacen todos los años. Este año es la continuación de la del año pasado. El año pasado el lema era para y escucha y este año es siéntate y escucha. Es no solo ayudar a alguien sino también prepararnos, interiorizarnos y sensibilizarnos con estas campañas. Porque yo le comentaba a los chicos, por ahí son realidades que para ellos es ajena porque ellos van con útiles, ellos van comido a la escuela, ellos tienen un transporte o alguien que lo lleva. Pero en muchos lugares tienen que darles un alimento para que puedan estudiar porque tienen el estómago vacío o por ahí viven tan lejos que faltan. Entonces, ¿qué hace esta Fundación? Pagar un transporte para buscar a estos nenes. O no tienen luz eléctrica, entonces compran un generador. O sea, cosas que para nosotros son tan comunes porque no las vivimos de esa manera, ¿no? Entonces, nos parece bueno sensibilizarlos también. Entonces, este año es como sentarnos para mirar las realidades que vivimos, que no son todas iguales a las nuestras. Y bueno, desde el silencio y el escuchar, descubrir esto. Y de hecho que se vaya sembrando esa semilla de la solidaridad en cada una de las acciones. Seguro, porque no es dar por dar nomás, sino dar sabiendo a quién se da. Por ejemplo, este año surgió un proyecto desde Jujuy, que es ayudar a un chico que terminó la secundaria y que ya le costó terminar la secundaria para que siga la universidad. O sea, es algo muy nuestro. Y también en el futuro a lo mejor se pueden presentar proyectos desde San Carlos para ayudar, ¿no? Bien. Y en este marco están organizando una actividad del próximo 10. El 10. Primero, este miércoles 7, va a haber una jornada de sensibilización con nivel inicial y primario, por lo que decía Marisa, para estar atento a las necesidades del otro. Secundario ya lo estuvo trabajando durante esta semana. Y todo preparándonos para el próximo sábado. Primero, va a haber un bingo solidario, que es en el patio cubierto del colegio. Que va a arrancar a las 16 horas, para que los papás y los chicos vayan a esa hora, porque la primera hora es dedicada al bingo. Y después, bueno, vendrán todos los juegos de la Kermés que están organizados. Pero ellos tienen que ser puntuales, porque, bueno, en ese horario va a ser el bingo, ¿no? Y los juegos de la Kermés se van a realizar en el patio, sería del mástil del colegio, y en el campo de deportes. Va a haber juegos para todas las edades y muy variados. Pelotero, karaoke, un sector de maquillaje. De deportes para los más grandes en el campo de deporte, organizado por los chicos del secundario. O sea, es también un poco en el mes de la familia. Claro, ustedes también aprovechan la oportunidad para unir a toda la familia. Este año hacemos los dos festejos juntos, ¿no? Espino la solidaria y la fiesta de la familia. Bueno, todos los nenes pueden ir no solamente con los papás, sino algún tío, algún abuelo. Sí, pueden llevar sillones, igual va a haber sillas, pueden llevar mate. La idea es pasar en familia un momento y colaborar. Se venden algunas de las cosas. Sí, y la asociación... Hay un servicio de cantina. La asociación de padres va a tener un bufet y, bueno, además, en cada uno de los juegos va a haber una alcancía en donde todo aquel que desea y que puede, puede colocar su pequeña colaboración para ayudar a la Fundación Espino la Solidaria. Que, como decía Marisa, estamos abiertos y se está viendo qué proyecto se puede realizar desde la comunidad de San Carlos. ¿Se está pensado algo de eso? No, se está viendo. Sí, hay necesidades. Se está abierta la posibilidad de que cuando surge, o sea, no esperara a que nos toque particular para comenzar a ayudar o para sensibilizar a la comunidad educativa y a la comunidad de San Carlos en general para colaborar. ¿A qué hora comienza todo el 10? A las 16 horas con el bingo. Nosotros los chicos le dimos dos talones de bingo para comprar y con eso es exclusivamente para la Fundación, ¿no? Lo del bingo. Y queremos agradecer a todos los negocios que colaboraron con los premios.